Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, un día más para hablar del Quetzal, este ave tan espectacular. Bueno, yo tuve la suerte de escucharlo en un viaje que hice a Costa Rica hace años, pero no pude verlo, así que me encantaría verlo. Bueno, pues os cuento un poquito más. Aquí está el... yo lo titulé hoy Quetzal, ave sin igual, porque me parece que es un ave que no... es bastante única y tiene unos colores que nos llaman mucho la atención. Aquí tenemos el primero. Bueno, en general os voy a contar que pertenecen al género Faro Macrus, vemos una foto de un macho y de una hembra, pertenecen a la familia de los trogónidos, como siempre en latín ayudándonos con estas palabrillas. Bueno, pues hay cinco especies en este grupo y el nombre significa cola larga de plumas brillantes. Aquí tenemos la primera especie, el Faro Macrus mocino, este vive en la zona de México y Centroamérica. Tiene, veis como un color muy especial, turquesa en las plumas traseras, el pecho rojo y tiene unas cuantas plumas en la cabeza. La siguiente especie se parece un poco al anterior, pero veis que el color de las plumas es el Faro Macrus auríceps. El color de las plumas es más color verdoso, la cabeza parece más de color dorado y fijaros en el pecho que sigue siendo rojo, pero no es el mismo color que el que hemos visto en el anterior. Este vive ya en la zona de Sudamérica y comparte con el anterior la zona de Panamá, con lo cual en Panamá podríamos ver las dos especies. La tercera especie es el Faro Macrus pavonimus, que se parece, veis un poquito más, al cuerpo de un pavito, por eso tiene como este epíteto específico. Se puede ver que el color es verde como el anterior, pero no tan topazo como el primero. Y el cuerpo, aquí en la parte del pecho, vemos que una parte es verde y la otra parte es roja. Fijaros que el anterior era sobre todo rojo. Este se encuentra básicamente en la cuenca del Amazonas, tanto de Brasil como de Colombia. Luego lo podemos ver en Perú, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. Entonces, esta especie y la anterior las podríamos ver juntas en algunos de estos países, como ya comentamos. Esta es la cuarta especie, que es el Faro Macrus anticianus. Este lo podemos ver también en Sudamérica y podríamos ver en esos países tres especies. La diferencia con la anterior es sobre todo la disposición que tienen esas plumas en la zona del pico y el tamaño que tienen la cabeza y el cuello. Veis que es mucho más engrosado, ¿vale? O sea que no nos confundiríamos. Y ya por último es el Faro Macrus fulgidus, que es una especie que se parece un poquito a la anterior, pero la disposición también de esas, no tiene plumas en la zona del pico y también tiene como la anterior la cabeza bastante engrosada. Este solo está en Colombia, en Guyana y en Venezuela. Es decir, que si estuviéramos en Colombia y en Venezuela podríamos ver cuatro de las cinco especies. Y si estuviéramos en Panamá y en la zona de Venezuela y Colombia podríamos verlos todos, ¿vale? O sea que si nos hiciéramos un viaje, iríamos ahí para verlos, ¿vale? Un viaje para ver qué sales. Una cosa muy importante, como cuando vemos aves, es que tenemos que utilizar prismáticos. Y entonces, antes de verlos, tenemos que intentar retener en nuestras cabezas todos esos datos de cómo es el color, porque cuando estamos viéndolos es algo inmediato. Entonces, o tenemos que intentar tener muy buena memoria cuando lo estamos viendo para retenerlo y luego buscarlo, o podemos buscar un poquito antes y luego nos ponemos a ver, ¿vale? O sea que son pequeños trucos para que cuando vayáis a visitar algún parque nacional para que os preparéis. Bueno, y las civilizaciones antiguas ya disfrutaban un montón con estos animales y ya los utilizaban, sobre todo, los roles más sagrados, los que hacía de sumo sacerdote o los que eran los reyes de las culturas de las civilizaciones mayas y aztecas que estaban mucho antes de que algunos descubridores llegasen a América, ¿vale? Algunos de los navegantes como Cristóbal Colón que llegó a América, se encontró con estas culturas. Por eso decimos que no descubrieron América. América ya existía y ya había allí un montón de cosas, ya estaban pasando cosas. Bueno, pues gracias a los colores tan fascinantes que tienen, ellos ya los utilizaban para adornarse y para parecer más majestuosos. Bueno, viven, sobre todo, en ecosistemas. En este ecosistema, es una foto que saqué en Costa Rica, en Monteverde, es un bosque nuboso no perturbado. Es una zona única y de los pocos bosques nubosos que hay en el mundo. O sea que solo en esos países que os he dicho hay bosque nuboso y ni siquiera lo hay en todas partes. Lo hay en zonas muy concretas. Por eso es algo muy especial. Fijaros lo que os decía, las plumas, esos colores, todo eso llama mucho la atención de este ave. Luego ya, hablando un poquito en detalle de cómo son los cuerpos del macho y de la hembra, hay dimorfismo sexual, que es esa palabreja que os dije algún día, que significa que el macho y la hembra son un poco diferentes. Por ejemplo, en este caso, el macho tiene una cola mucho más alargada que lo que permite es que le sirva al macho para llamar la atención de las hembras y decir, eh, fijaros en mí, qué colores tan bonitos. Bueno, pues una vez que ya se han fijado en él, se reproducen y tienen estos huevos. La apuesta suele ser entre 5, entre 3 y 5 huevos. Aquí en esta foto vemos 4 y son de color como azul, muy intenso, azul turquesa. Y ya la cría, veis que es como una pequeña, un pequeño animalito, muy parecido a sus padres, pero chiquitito, ¿vale? Que está como lleno de plumilla y parece como una bolita de pluma. Y tiene todos los mismos caracteres que los demás. Hablando de lo que comen, bueno, pues les gusta comer de todo, son omnívoros. Además, esta especie que es la mochino, ¿vale? Que os dije que vivía en México y en Centroamérica, a esta le encantan sobre todo los frutos de la familia de las laoráceas. Bueno, pues cuando estos frutos acaban donde ellos están, intentan volar a zonas más altas del bosque para conseguir esos frutos. Le chiflan. Y a otras de las especies, son más omnívoras, les gusta comer pequeños vertebrados, insectos, moluscos. Como veis, se adaptan bien a la comida que tienen en su entorno. Y como os decía, aquí tenéis el mapa para ver la distribución. Colombia, Perú, Bolivia, México, la Guyana, Venezuela, Colombia, Panamá, bueno, todos los países de Centroamérica, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Benítez, ¿vale? Pues aquí es donde los podemos ver. Así que si organizáis un viaje a estas regiones en algún momento, buscad al Getzal. Y ya para acabar, os quería comentar un poco el estado de conservación. Como os decía al principio, al tratarse de un ave de esos colores tan brillantes, tan bonitos, siempre hay un riesgo de que los quieran cazar por sus plumas. Pero adicionalmente, tenemos el riesgo de que solo viven en esos bosques nubosos tan concretos y si ese bosque pues sufre alguna modificación, algún cambio o alguna fragmentación por alguna construcción o porque queramos hacer ahí una carretera o cualquier cosa, pues ese hábitat se va a poner en riesgo y si el hábitat está en riesgo, la especie estaría en riesgo. Por eso está por ahora casi amenazado. Así que, bueno, con esto concluimos y quería contaros que a mí me parece un ave espectacular. Yo tuve la suerte de oírlos en Costa Rica pero no pude verlo. Solo lo vi muy lejos pero no pude verlo en detalle y me gustaría poder volver para verlo algún día. Así que os invito a que investiguéis más sobre este ave. Si tenéis cualquier duda, aquí tenéis mi contacto para decirme cualquier cosa. Si os gusta este vídeo podéis darle a like y como siempre agradecer a todas estas webs por sus fotografías y por la información que he estado localizando. Así que, muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Adiós.